Música ¿Qué es lo que se hace para mantenerse enfocado, sabiendo que perdieron el primer partido y ganar hoy el segundo? No, ya, ya, eso ya lo sacamos de nosotros para seguir jugando el juego y no sacarnos de concentración y da todo por todo. ¿Qué es lo que se hace para la fanática de Azul? El 16 campeón que venga apoyando todo el tiempo. Música Música